¡Suscríbete al canal! Pero ven, que yo no quiero saber nada más de ti, que tengo otro novio, que me deja ya en paz. Mireia, vamos a hablar las cosas, por favor. Que yo no tengo nada más que hablar contigo, madre mía. Pero, Mireia. Hombre, tío. ¿Qué pasa? Muy buena, chico. Y José, ¿dónde estás? Si te digo la verdad, no tengo ni idea, tío. Sinceramente. A mí me había dicho que tenía asuntillos familiares que resolver. No iba a poder venir. Ah, vale. Bueno, no pasa nada. Bueno, ¿y para qué estamos aquí? Vale. A escuchar. Hola, Mireia. Quiero tener que ser muy divertido. De esto que no quiero pagarla contigo. Y ya está, que no me gusta. A la más que tengo otro novio, que a mucho más ojo a poquitos vaya. Que nada, no buscas más, ¿vale? Venga, adiós. ¿Qué haces, tío? Un duro, tío. Sinceramente. O sea, es que fue... Estaba yo con mi hermano jugando a la Play, al Fornite. Y paramos la partida porque este mensaje me lo envió Mireia. Y hoy he quedado con ella. Para hablar las cosas y... Nada, tío. Ya veré lo que hago. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tengo que hacer ahí arriba. ¿Y tú qué haces aquí, José? Que me voy a quitar la vida, que mi novia me ha dejado y que me voy a malo a estudio. Espérate, hay un momento que ya subo. Que me da igual lo que me digas, que ya estoy harto. Se subió y dice que se quiere tirar, que no quiere beber. Venga, chavales, venís rápido. Ya subo, espérate. ¿Te ves? Tío, ¿pero qué haces? José, tío, que no quiero seguir viviendo, que me ha dejado en paz, que me voy a tirar. Tío, ¿pero estás tonto o qué? Bájate de ahí ahora mismo. Lo que te pase lo vamos a hablar. Que he llamado a esto y van a venir a volver a hablar. Venga, bájate. Cuidado. Vamos a ser tonto, tío. Es verdad, pensaba estas cosas. A ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Mi novio me ha dejado, me va mal en los estudios, no tengo a nadie, le importo una... Me voy a callar, me voy a callar con la familia. En medio de los estudios, si te van mal, puedes mejorar. Si te ha dejado tu novia, pues bueno, ya encontrará otra. Y lo de que no le importa a nadie, te confundo. Porque me importa a mí y le importa a nuestro amigo. Que deben venir ya mismo, que me lo han dicho. Sí, tío, qué palabra más bonita me has dicho. Pero, ¿de verdad que viene? Sí, tío, en cinco minutos me han dicho que viene. Así que, vamos a irnos aquí, esperamos un poco y viene, ¿vale? Y ya está, y nos tranquilizamos un poco, ¿vale? No sé qué pasa. ¿Pero qué estás haciendo, tío? ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Pues que iba yo andando, tirando un paseo y de repente me encuentro a Rubén, aquí sentado. Que se quería tirar, que la voy a dejar a la novia, que le van mal las tuyas. ¿Pero tú te crees que tú te puedas tirar por un puente simplemente porque no la he dejado a la novia? ¿Pero en qué estabas pensando? ¿Qué crees que haces? Hermanito, ¿yo con quién voy a jugar al fornite, tío? O sea, ¿eso es lo que yo te importo? ¿Para jugar nada más? No, que te queremos todos, no solo por eso. Eso es verdad. Nosotros no haces falta, tío, no queremos perderte. Nosotros somos tus amigos, piensa en nosotros. Ahora es muy esencial en nuestras vidas, tío. No lo hagas, por favor. Pues os digo una cosa. Que muchas gracias por haberme cometido. No, tío, para eso estamos, ¿no? Somos unidos. Claro, claro. Claro, dame un abrazo. Está siempre con nosotros. Es que todo lo que ha sucedido. Es bonito. Vamos unidos. ¿Qué? No, estáis. ¿Qué? 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 por eso, yo estaría muerto. Y todo lo he hecho por ti. Porque me hiciste cambio. Y ahora no quiero volver con ti. Por favor. No. ¿Por qué no? Tiene toda la razón. Ahora. ¡Suscríbete al canal!